¡Tenemos para ti! Este fabuloso Chevrolet Aveo, modelo 2015 en color blanco. Este automóvil cuenta con un motor de 4 cilindros, 1.8 litros, en transmisión automática, bolsas de aire frontales, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, estéreo con radio AM-FM, Bluetooth y reproductor de discos compactos, además de faros de niebla y rines. Llévatelo por $170,000 pesos. Visítanos a través de nuestra página de internet carone.com.mx y conoce el total de nuestro inventario.